de chico siempre fui muy muy inquieto el arte me marcó siempre tuve mucha creatividad muchas demasiadas ideas en la cabeza y con el tiempo las quise ir materializando tenía la obsesión de llevar a la gente buenas experiencias a través del arte hacía mucho tiempo que yo pensaba en hacer reír a la gente con una obra de teatro este es el proyecto personal más lindo y está ligado a mi oficio hacer reír hacer pensar hacer emocionar con una obra de teatro decidí cuando era muy muy chico que mi vida iba a transcurrir yendo detrás de mis sueños para ese proceso para mí es fundamental despejarme para encontrarme para respirar para después volver a conectar con mi familia que amo y que me da la fuerza necesaria para seguir afrontando mis proyectos